намo en vivo, sube, sube, sube el mic mic Que vamo, que vamo, que vamo, pa' la jже appeared a pool baby Check it, 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 check it Tomo ey, dame una vueltita otra vez check it, check it, check it, check it Chequy, 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 tú la ves, ¿cómo haces lo suyo? Tú la ves. La zona destroza, que te dejo otra cosa, esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosas, es tan peligrosa con las curvas nitrosas, se cae en la casa cuando ella rompe la rosa. Terremoto, 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 dale duro, terremoto, 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 dale duro. Te pones bien loca cuando a ti te toca, tú a la sandunca en ese bumper te choca, choca. Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo, mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos. Chiqui, 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 chiqui Hay que llevarla pa' la vieja escuela Y es que va a apretar, echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, 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 tra Y es que va a apretar, echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, tra, tra Con tu y jean siente arduro y cuando le rosa el booty Le tiro sustancia más caliente que el churi Ella es otro level cuando me lo mueve Sopar de rap a casa sin llevar una nueve Se explota como un peine y yo exploto como un largo Me debe la pita y su cintura la embargo Le gusta la pesca porque es una fresca Si está pa'l bailoteo que se come este barco Chiqui, 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 chiqui Terremoto. Terremoto. Fuimos. Que mueva todo lo que tienes,que mueva todo lo que tienes. Vamos a ver como lo sostienen. Con el shakey. Dame una vueltita otra vez. Checky, 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 tú la ves, como ella te vira al revés, ay, que jones, ajá, el Daddy Yankee rey del micro, en la impro, como me filtro, por eso chistro, ajá, DJ Urba, vamos pa' la, vamos, vamos pa' la, vamos pa' la rumba, oye, Rome, que pa' esta liga no se asomen, ajá, one take. Cochina